un bebé, pero que él nos cuente todo lo que ha pasado por estas horas. Lo saludamos a Néstor Nicolás. Néstor, ¿cómo andás? Manino, Damián, te saludan. ¿Cómo andás? Buen día. Hola Manino, buenos días. Bien, bueno, la verdad que allí Marcelo nos contaba un poquito por lo que les ha tocado pasar con la familia. Contanos un poco qué ha sucedido en estas últimas horas. Sí, bueno, mi mujer, ella dio positivo el día domingo de la mañana, dio positivo de COVID. Bueno, estaba complicada con el tema de respirar. Así que la estuvo internada ahí en el hospital El Mortero. Lunes a la mañana decidieron derivarla a Córdoba porque estaba con oxígeno. Entonces la trajeron al hospital Hernández Díaz, perdón, Florencio Díaz, donde están todas embarazadas, ¿viste? Ella cruzaba con siete meses y medio de embarazo. Antes de ayer, siendo el miércoles a la noche, me llamaron a las once y media de la noche diciendo que ella se había implorado un poco por el tema de él. Porque ella lo que tiene ahora es una neumonía, un cuadro grande de neumonía. En sí le pudieron bajar la fiebre, pero estaba complicado con el tema de la neumonía, para respirar. Así que, bueno, después ayer a las once y media, perdón, una y diez de la mañana, le hicieron cesárea, nació el bebé, un kilo setecientos. Está el incubador, yo anoche lo pude ver, yo ayer viajé a Córdoba, lo pude ver y está... No, el bebé está bien, todo está con oxígeno, pero no, está bien. Y ella, bueno, tiene un cuadro grande de neumonía, lo cual, bueno, hay que esperar a ver cómo evoluciona. Lo que de antes a ayer, de ayer a la madrugada que le hicieron la cesárea, hasta la noche, no mejoró nada. Pero, bueno, ahora yo tengo que esperar a las once que me digan el parto médico, que creo que está todo bien, porque no me llamaron, no me avisaron nada, así que, bueno, queríamos que haya pasado bien la noche. Bien, Néstor, o sea que, a ver, fuiste papá, pero por ahí hasta se disfruta del momento y no se disfruta tanto por la situación que está sucediendo. Sí, no es fácil, es lindo por un lado, pero es feo por el otro, viste. Pero, bueno, el bebé está bien, está todo bien, viste, pero estamos esperando a ver cómo sigue todo esto. Bien. Néstor, y, bueno, ¿cómo se llama tu señora? Silvina, Silvina Agonil. Silvina, recién decías, ¿ella sintió algún síntoma antes, antes de ser celisopado, nada? No, 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 nada, nada, nunca, una mujer que nunca tuvo nada, nunca estuvo enferma, nunca tuvo nada. Deía, de manera. Y no sospecha, ¿cómo se pudo haber contagiado? Nosotros creemos, porque ella, el día miércoles, se tuvo que hacer unos análisis en la clínica San José, unos análisis de rutina, habito por el tema del embarazo, el día miércoles hicieron la ecografía, incluso se hizo una ecografía a los cuatro meses. Nos dijeron una nena, el miércoles pasado se hizo otra ecografía, también nos dijeron que era una nena, teníamos el nombre para la nena, todo, y, bueno, nació un varón. Así que... ¿Y cómo se llama? Cambiando el nombre. ¿Y cómo se llama? Ahora le puse Santino. Vamos a ver cuando despierte la madre, que ahora se lo elegí yo, así, así, no sé qué. Vamos a esperar cuando despierte la madre. Estabas esperando una nena, ¿y cómo era el nombre de la nena? ¿Cómo se iba a llamar? La nena se iba a llamar Brenda. Brenda, bien. Bueno, ¿y Santino por qué surgió? No, porque tengo el chango mío más grande, dice, poné Santino, papi, y bueno, le quedó Santino y digo, perdón, Santiago, no, Santino. Santiago. Y, bueno, quedó así, así que vamos, vamos a esperar a ver qué dice la madre. Néstor, Damián, te saluda, buen día, ¿cómo estás? Sí, Damián, buen día. Bueno, antes que nada, felicitarte por el nacimiento de tu hijo, por supuesto. ¿Y para cuándo tenía fecha, Néstor? Ella tenía fecha para los primeros días de junio. Ah, claro. Ahí entre el 5 y el 8 de junio, más o menos. O sea que indujeron el parto. Sí, sí, lo tuvieron que hacer antes. Por el tema de que ella se le complicaba para respirar, entonces decidieron de hacerle la cesárea para que pueda respirar por sí sola. Bien. Claro, el tema que al dar positivo, ¿no? Lo que recién estabas comentando. Claro, sí. Y bueno, el día de mañana le hicieron el hisopado también al bebé y no dio negativo, así que por ese lado está bien. Y me imagino para vos también, porque es un momento difícil, porque a vos también te hicieron hisopado, ¿no? Eh, ¿cómo? ¿Te hicieron hisopado a vos? Sí, sí, yo me lo hice al mortero el día lunes. ¿Y? No, no, yo di negativo. Porque es un momento difícil, aparte, es como que tampoco podés tener contacto. Claro, yo fui positivo los primeros días de febrero. Ajá. Así que... Pero bueno, yo fui positivo los primeros días de febrero y ella estaba conmigo y, bueno, no se contagió y los otros chicos tampoco. Ajá. Así que... Ahora ella sola también y los chicos, ¿no? Nada. Bien, bueno, la verdad que, Néstor, es un momento que es para disfrutar por el nacimiento de un nuevo hijo, toda la historia, pero hoy por hoy me imagino también la preocupación por la salud de tu señora. Sí, estamos todos, por ese tema estamos todos preocupados. Anoche me llovían las llamadas, los mensajes y todo, ¿viste? Pero bueno, yo creo que va a salir todo bien. Así es, ojalá así sea, vamos a tener fe, te mandamos muchas fuerzas desde acá y, bueno, y como decía también, felicitarte también porque has sido papá nuevamente y con sorpresa, esperando a una nena y apareció Santiago. 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 Te dejamos un fuerte abrazo, no sé si querés decir algo más, querés agradecer a alguien. No, no, quiero agradecer a todos los familiares, toda la gente que nos dieron el apoyo, todo, toda la gente que nos estuvo llamando, dándonos aliento, llamadas, mensajes. Te dejamos un fuerte abrazo, Néstor. Gracias por estos minutos, ¿eh? Gracias. Bueno, no, gracias a ustedes por llamar. Chau, chau. Un abrazo. Gracias, chau, chau. Bueno, la verdad que qué momento le ha tocado vivir, nada más y nada menos que a Néstor.